Pérez the Mouse from Spain brought to you by the second grade classroom of Blake Maynard Elementary. El ratoncito Pérez de España traído a ustedes por la clase de segundo grado de Blake Maynard Elementary. En Estados Unidos, el Hada de los Dientes es una hada mítica que les trae dinero a los niños a cambio de su diente de leche perdido que recoge debajo de la almohada. Sin embargo, probablemente no sabías que el Hada de los Dientes es un ratón en la cultura latinoamericana y española. En 1894, Luis Coloma recibió el encargo de escribir una historia para el rey de ocho años, Alfonso XIII, que acababa de perder su primer diente. En la historia de Coloma sobre ratoncito Pérez, el ratón vivía con su familia en una caja de galletas en las calles de Madrid. Ratoncito Pérez viajaría por las tuberías de la ciudad para llegar hasta los niños pequeños de Madrid que habían perdido los dientes. La historia fue un acierto y Madrid incluso rindió homenaje a la historia de ratoncito Pérez colocando esta placa donde se suponía que debía haber vivido en la historia. Pérez, el mouse, mi tooth has fallen out. I'm so impatient. I'll put it under the pillow. There will be a surprise tomorrow. Pérez, el mouse, will come and will leave me something. He will be proud because my tooth is beautiful. I brush several times and await its return. I hope another falls so that he brings me something else. And here we have some student writing samples. From our second grade class at Blake Maynard Elementary. Aquí tenemos unos ejemplos de escritura de la clase de segundo grado de Blake Maynard Elementary. Donde escriben sobre el ratoncito Pérez. Y también incluyen unos dibujos creativos y coloridos. Nuestros estudiantes practicaron un dictado usando el poema del ratón Pérez. Nuestros estudiantes practicaron un dictado usando el poema del ratón Pérez, el mouse. Aquí tienen unos dibujos de nuestros estudiantes. And here are some great artistic representations of Pérez, the mouse. Thank you for listening. Muchas gracias.